Lo que os voy a comentar, lo que os voy a enseñar es, en un proyecto de la App Engine, que en realidad es un proyecto de una aplicación web convencional, no hay realmente mucha diferencia entre una aplicación web que desplegamos en la App Engine, la podemos desplegar en cualquier servidor que tengamos instalado, que cumpla con ser un contenedor web Java. Por ejemplo, el servidor, no sé si habéis oído hablar alguna vez del servidor Tomcat, o, bueno, Yeti es el que usa en el App Engine, pues cualquier servidor, si cogéis Tomcat y os lo instaláis en vuestra máquina, el mismo proyecto que habéis hecho en el App Engine, con algunas modificaciones, pero mínimas, podríais desplegarlo en vuestro servidor. Es decir, que aunque nosotros estemos usando el App Engine, realmente lo que estamos trabajando es con una aplicación web Java, más o menos clásica, ¿vale? Entonces, en una aplicación web Java, nosotros podemos tener archivos, como en todas las aplicaciones web, HTML, CSS, el archivo que estuvimos modificando el otro día, era el archivo index.html, pero también podemos tener, tenemos la necesidad normalmente en una aplicación web de generar contenido dinámico. El HTML siempre es el mismo, yo lo escribo, lo despliego y no cambia nunca. Pero en una aplicación lo suyo es que haya cosas que respondan al usuario, cuando inserte información, etc. Entonces, para hacer ese dinamismo, en otras tecnologías, por ejemplo, ¿en qué lenguajes habéis utilizado para hacer alguna aplicación web durante la carrera? PHP, PHP, ¿qué otro lenguaje? PHP, PHP, ¿os acordáis todos de PHP? Más o menos, un poquito, bueno. Pero lo que espero que sí recordéis es que yo escribía en PHP el código que quería ejecutar cuando alguien pedía la página, se ejecutaba y me devolvía el resultado. ¿Alguna vez le ponía echo para decir lo que quería que imprimiera en la... ¿no? Bueno, pues el equivalente de una página de PHP en Java es una clase Java que se va a ejecutar cuando se haga una petición, ¿vale? Y esas clases Java se tienen que heredar todas de la clase servlet, ¿vale? Lo bueno es que en nuestro proyecto de Google, que vosotros tenéis ahí de ejemplo, ya hay un servlet hecho de prueba. Vamos a echarle un vistazo a ver qué pinta tiene. Si nos metemos dentro de la carpeta SRC, tendréis un SOS 2015, lo que sea, servlet. Y ahí dentro tenemos el código de nuestro servlet. Ese código, voy a poner esto un poquito más grandecito para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? ¿Dónde está esto? Windows, preferentes, general, text form, edit y 20. Bueno, 10. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Se ve desde fuera? Vale, pues esto es una clase Java que lo único que tiene es un método, bueno, tiene que heredar, tiene un nombre, en mi caso se llama prueba servlet, en vuestro caso se llama normalmente SOS 2015, no sé cuánto. Y tiene que heredar de la clase HTTP servlet, entonces, este servlet tiene un único método que se llama duger y es el método que se llama cuando se invoca a una URL que ahora os diré. ¿Vale? Y entonces, usando el objeto REST de response, podemos manipular lo que le vamos a devolver al usuario, al usuario que ha pedido la página. ¿Vale? Entonces, básicamente hay dos instrucciones fundamentales, una es en la que le digo qué tipo de información le voy a devolver, en este caso le voy a devolver texto, texto plano, y después con un writer puedo ir escribiendo cosas en esa respuesta que le voy a mandar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar esto, vamos a cambiarlo y le voy a poner text html, que bien, ¿no? Esto es estupendo. No sé cuántas más cosas pueden pasar hoy, a ver. Pero espero que todavía estoy quedando con nada. No. ¿Alguien se ha visto? Sí, estoy quedando. Vale, menos mal. Bien. ¿Html? ¿Qué hace? ¿Windows L o Windows? ¿Windows L? No, el texto es Windows L, solo el LTE. Ahora configurado. Bien, bien. Está muy bien, está bien. A ver, o sea, si yo hago L, efectivamente, está cogiendo Windows. ¿Cómo está trabajando? Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, jefe. Desde esa máquina, dale a la M. Puso una M. ¿No se abre Windows F? A ver si... Vale. Bueno, pues... Bueno, pues... Bien, vamos a cambiar, vamos a decirle que lo que vamos a volver va a ser HTML y voy a poner aquí, por ejemplo, un trozo, un fragmento de HTML. Voy a poner simplemente el HTML mínimo que hay en un... que pueda haber, que puede ser un HTML con un body... Bueno, no tengo que recordar HTML, ¿no? Entiendo que lo tenéis bastante fresco, ¿no? Body H1 H1. Y aquí voy a poner Hola Mundo, ¿vale? Esto sería un... una cosa... un HTML muy básico, ¿vale? Esto es simplemente una página web que lo que devuelve es esto, ¿no? Bueno, pues, esto es un servlet, ¿vale? Si yo esto lo guardo, ¿vale? Este servlet ya está listo para poder configurarlo dentro del proyecto, dentro del servidor. ¿Qué pasa? Yo he dicho, yo en PHP, ¿vale? PHP. Cuando nosotros poníamos una página PHP, lo que se llamaba, por ejemplo, pepito.php, ahora desde el navegador yo ponía servidor, lo que sea, o localhost, barra pepito.php y se ejecutaba. ¿No? Aquí, ¿creéis que podré poner localhost, barra, pruebasel.java? Pues, eso sería lo ideal, o lo ideal para vosotros, pero no, no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque en PHP el código es el que se ejecuta directamente, es un lenguaje de scripting. Pero en Java, ¿no? En Java, ¿qué tenemos que hacer? En Java tengo que compilar a una clase y ahora una vez que está la clase, que es un punto class ejecutada, entonces se invoca, ¿no? Esto, ¿qué tal? ¿Os acordáis del concepto de clase en Java, no? Más o menos, ¿no? Un poco, ¿no? Vale, bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en una aplicación web, yo necesito asociar una URL, la dirección que yo quiero que esté en la dirección del web, a la clase Java. Y para eso, tengo que configurarlo, está todo configurado en un archivo que se llama web.xml. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, en web.inf, en Word, web.inf, hay un archivo que se llama web.xml. Y en ese archivo web.xml, si lo abrimos, bueno, si le dais doble clic o saldrá la vista que es un poco visual del contenido. Pero a mí me gusta ir al código, a Solfe, que es un código xml. Y aquí es donde está configurado de una manera el servle, de forma que yo aquí tengo el nombre de la clase, el nombre de la clase, y por otro lado tengo, en el mapping, tengo la dirección en la que va a estar asociado. O sea, básicamente estas dos instrucciones lo que me está diciendo es, tengo un servle que está en esta clase y que yo voy a llamar prueba, y en esta instrucción lo que tengo es, el servle prueba, que acabo de configurar, va a estar asociado a la URL barra prueba. Entonces, de esa manera, lo que va a hacer el servidor es que, cuando alguien me pida bla, 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 barra prueba, lo que voy a hacer es ejecutar el servle, tal, ¿vale? Veo ahí como un shock, un mental shock, ¿no? ¿Cuál es el shock? ¿Hacerlo? Bueno, esto está hecho ya, no tenéis que hacer nada, lo importante es entenderlo. Pero quiero que intentéis que, cuando yo en PHP ponía simplemente el nombre del archivo, y ya con eso ya el servidor sabía ejecutar el archivo, aquí no puedo, aquí tengo que decir a qué parte de la dirección va a estar asociado el servle. Es decir, que cuando yo ponga en el servidor, cuando yo lo arranque, voy a tener que invocar el servle. Voy a hacerlo completo y yo creo que lo vais a entender bien. Yo aquí lo que he asociado es barra prueba al servlet, este que se llama prueba servlet, ¿vale? Entonces, voy a arrancar el servidor, voy a arrancar el proyecto para que veáis qué pasa, qué pasa con esta configuración. Bueno, lo bueno que tenemos es que no nos hace falta desplegarlo en Applebee, y no nos hace falta nada. Podemos probarlo en local. ¿Cómo podemos probarlo en local? Pues dándole a run, aquí a run web xml. No, perdón, el web xml, no. Perdón, perdón. Esto, bueno, me va a dar un fallo, tal vez, esto... A ver... Bueno, de app server y now running. Esto significa que ha arrancado el servidor en local, ¿vale? Y lo ha arrancado en http2.barra barra localhost 888. Entonces, si nosotros nos vamos a un navegador y vamos a localhost 888, aquí está la aplicación que está por defecto, ¿vale? Entonces, como yo he puesto aquí el servlet, como yo el servlet lo he asociado a la dirección barra prueba, si yo aquí conectara el localhost 888 barra prueba, ¿qué va a hacer? Va a arrancar la clase Java, ejecutar el método duvet y me va a mostrar el resultado. Esto es lo que ha hecho el servlet. Ha invocado este servlet que yo he hecho, ha compilado, ha ejecutado el duvet y muestra el resultado de la ejecución de ese servlet. Venga, pues, intentar hacer esto, a ver si sois capaces de poder invocarlo y lo que me gustaría es que, a ver si sois capaces de crear un servlet que lo que hiciera es saludarte. Es decir, que yo cuando ponga en el navegador, cuando yo ponga en el navegador barra saluda, diga hola y vuestro nombre, ¿vale? A ver si sois capaces de hacer eso. La url de vuestro, cuando lo arrancáis en local, os sale abajo en la... en la consola. En la consola, cuando arrancáis, cuando le dais al play y arrancáis, abajo en rojo os sale la información y os debe salir donde se arranca. Normalmente se arranca siempre en localhost 888. ¿Vale? ¿Vale? Voy a hacer... Hola. Pausa. ¿Vale? Sí. ¿Vale? A ver si... Bueno, para poder conseguirlo de hacer eso, podemos crearnos un nuevo servlet, que sería tan sencillo como crearnos un nuevo servlet, copiar el código y demás, pero yo por razones de tiempo lo que voy a hacer es simplemente este mismo servlet lo voy a usar, ¿vale? Entonces sería decir, pues, hola Pablo, esto es lo que quiero que salga y ahora para que eso esté asociado a la ruta saluda, lo único que hace es modificar el web xml y en vez de poner aquí prueba, pues podría saluda, ¿no? De esta manera el servlet se ejecutaría asociado a esa url. Si yo ahora esto, una vez que lo he guardado, para poder arrancarlo tengo que primero parar el servidor, dándole aquí al cuadradito y darle otra vez a ejecutar el sistema y una vez que se arranca, se despliega otra vez el proyecto, pues ya si hiciera barra saluda ya sí que sale el hola Pablo, ¿vale? Bien, lo que me gustaría que hicierais para el próximo día, si habéis conseguido hacer esto, es conseguir que cuando yo, intentar investigar cómo se hace con servlet el obtener los parámetros de una url, ¿vale? Lo que yo quiero que consiga es que cuando yo ponga lo que sea barra saluda barra mi nombre, cuando yo ponga esto quiero que diga hola Pablo, perfecto, cualquiera de los miembros del grupo, ¿vale? Que lo, que lo, que diga correcto y si no ha, si pongo aquí cualquier cosa que no es un miembro del grupo, cualquier nombre que no sea un nombre del grupo, quiero que dé un fallo que ponga lo de 404 not phone. Pero que esto no lo ponga vosotros jamás, quiero que el servlet devuelva el código de que no haya encontrado, le quiero que investiguéis cómo sería eso, ¿vale? Eso es muy sencillo, tenéis que con un poquito de investigación lo vais a encontrar aquí, ¿entendéis lo que quiero que investiguéis para personalidad? Simplemente, y esto no me lo pongáis a mano, ¿vale? Que me pongáis tres servlet distintos, todo esto con el mismo servlet, con un único servlet, que detente cuando es un miembro del grupo. Ponga hola Pablo, hola lo que sea, y si no es un miembro del grupo que diga no he encontrado, ¿vale? A ver quién es capaz de conseguirlo. Y mi que decir tiene que tenéis que tener ya la superseña o el sistema ya funcionado. Voy a resolver algunas dudillas de algunos de los compañeros. Sí, el vídeo lo subo ahora mismo en cuanto termine. Paramos. ¿Lo voy a subir? Ah, bueno, lo subo a consigna, mira. Subo el vídeo a consigna para ver.